Alexis, llegamos ahí para charlar a esta hora por esta actividad tan solidaria y de reconocimiento que llevas a cabo para con los pioneros y las pioneras. ¿Cómo fue que se te ocurrió la idea de hacer carteles especiales para identificar a quienes han vivido allí? Por ejemplo, el querido, querido, queridísimo Julio Mochileite. Sí, por supuesto, un gran poeta. Bueno, nosotros somos Río Grande, Chiapas, una empresa 100% fueína y familiar. Nuestro fuerte es trabajar con el turismo internacional. Nosotros estamos a 200 kilómetros de Río Grande, que alguna vez hizo el señor Julio Popper ponerle la planta, pero quedó Río Grande. Nosotros vamos hasta la capital de Ushuaia y hacemos ventas de Chiapas con historia. Ponemos una fotografía e invitamos al turismo internacional a venir a Río Grande, a nuestra localidad. ¿Sí? ¿Qué sucedió? Con esto luego de la pandemia, lamentablemente, tuvimos que dejar de trabajar y nos vinimos nuevamente a Río Grande. Un día pensando con mi esposa, dijimos, pero no nos podemos quedar sentados esperando, hay que lucharla y pelearla. De esta forma, mi señora me comentó que podríamos hacer alguna chapa conmemorativa para los héroes de la patria, ya que nosotros somos la capital de la vigilia. Entonces le dije que sí, hicimos un trabajo en el cual se trabaja en horno, yo trabajo en el taller, mi señora hace la parte de lo que es las imágenes y la computadora, y así entregamos una chapa a los excombatientes de Malvinas. ¿Qué nos pasó? Esto fue totalmente fantástico, lo cual tuvimos el apoyo de todos los excombatientes de Malvinas. Además, el señor Villafañez nos aprobó, que es el presidente de los excombatientes, y también nos surgió la idea de los pioneros. ¿Los pioneros por qué? Porque Río Grande tiene muchísima historia. Tenemos al señor Mochileite, un poeta, tuvimos a Walter Buceni, entonces uno, o al señor Juan de Grati, que en 1960 él viajó en motocicleta desde Ushuaia a Alaska, en 1960. Entonces yo creo que eso hay que hacer un pequeño reconocimiento, y nosotros con nuestro humilde trabajo familiar, porque también está mi hija, Brisa, Iuma, hicimos entregas de estas chapas y hoy nos va totalmente fantástico. Realmente entregar una chapa y ver el llanto de la gente, pero de felicidad, eso a nosotros nos causa y nos potencia para seguir haciéndolo. Alexis, acá nos dice Mónica desde Toluín, que nos está escuchando, que bueno, allí al esposo de Mónica le llevaste una chapa que dice, aquí vive un Shemnam. Sí, él es un Shemnam. Sí, el señor Carlos Arostigichar, él tiene la particularidad que es hijo de Rafaela Easton. Bueno, Rafaela Easton es hija de unos Shemnam puros puros, ¿sí? Realmente fue fantástico ir a la casa de Carlos, él es un Shemnam, no es pionero, sino es parte de la tierra. No nos olvidemos que nos tenemos a los Shemnam en la Tierra del Fuego, en los cuales ellos tienen más de 10.000 años de antigüedad. Entonces fue muy ameno la charla con Carlos e ir a diferentes puntos de lo que es la provincia, porque así como hemos ido a lo que es Toluín, que es el corazón de la ciudad, hemos ido a Ushuaia. Corazón de la provincia. Sí, sí, el corazón de la provincia, claro que sí. Hemos ido a Ushuaia, a la señora Soneira, le hemos entregado una chapa, una excombatiente de Malvinas, mujer, femenina, ¿sí? En la cual hay 13 en el país. Luego también fuimos a la zona de Hito 1. Hito 1 hay un señor pescador Torres y el señor Arrizaga. El señor Arrizaga nacido en lo que es la localidad de Río Grande, criado en San Sebastián. En 1913 se pone la primera pulpería en San Sebastián y el padre en 1963 compra la pulpería y de ese lugar vive el señor Arrizaga. Ahora estamos hablando más de 40 años y bueno, y por las familias ya prácticamente 90 a 100 años. Así también hemos ido a Hito 1 a la zona de lo que es donde están cuidándonos nuestros soldados, por decirlo así, la gente del VIN 5, Gendarmería. Y bueno, y así viajamos por todo lo que es la Tierra del Fuego y hacemos la entrega y un reconocimiento tanto a pioneros como al excombatiente de Malvinas. Ahí estábamos viendo recién la imagen de doña Ariella Saldivia, también reconocida. Sí, sí, ella en 1963 al 73 cruzaba en bote lo que es la zona del CAP. El CAP más o menos te resumo un poco, no sé si han escuchado nombrar al señor Menéndez, José Menéndez, prácticamente dueño de toda la Patagonia. Él vino y puso la primera Argentina y segunda Argentina, que son la estancia Menéndez hoy y María Betty. En esa época él pone en la estancia, trabajan con las ovejas y a través de un trencito se iban al CAP y transportaban la carne o las ovejas a todas partes del mundo. Y bueno, la señora Saldivia es como la verás en la fotografía, es totalmente tierna y tiene músculos todavía, teniendo 83 años todavía tiene músculos cuando ella cruzaba en bote del CAP, del frigorífico CAP. Y ahí es donde se inicia prácticamente Río Grande, ¿sí? Porque primero fueron los buscadores de oro, luego los estancheros y después ya en los años 40 ya empieza a trabajar lo que es el CAP. Bueno, en realidad en 1917, ¿no? Y ya bueno, ya empieza a trabajar el CAP y bueno, toda la mayoría de la gente trabajaba en esa zona que prácticamente se manejaba todo por ahí. Sí, encantadora la señora Saldivia. Alexis, contame de Marta Fernández de Valdebenito, otra pionera. Sí, sí, totalmente. Bueno, Valdebenito lo que tiene particularmente, lo que tiene Valdebenito es que ella vino de lo que es por venir en dos días, ¿sí? Ella tardó dos días en venir a caballo, vino desde por venir, ¿sí? Así que bueno, yo la señora nos cuenta una historia, cuando ella llegó, que prácticamente todo se congelaba, vos colgabas la ropa afuera y se congelaba, era totalmente difícil vivir en esta zona, era totalmente difícil. Hoy Río Grande ha cambiado muchísimo, Río Grande hoy tiene muchísima población, pero ¿qué ha pasado? Después de la ley 19.640, en la cual se empieza a introducir la fábrica, mucha gente viene del norte, pero no conoce a su vecino. Y tenemos héroes de nuestros vecinos, en este caso el combatiente de Malvinas, o como la señora Valdebenito, que vino de una época totalmente difícil en la tierra del Fó o en Río Grande. Entonces yo quiero, a través de esto, que nuestros vecinos sepan, porque la mayoría, el 90% de la gente, y ya un poquito más, no conoce a su vecino, ni no sabe que es un antiguo poblador, porque realmente la gente ha venido a trabajar a las fábricas y no le presta mucha atención a estas cosas que son parte de la cultura. No tenemos que perder la cultura, que es la base fundamental de un lugar, en este caso, de la tierra del Fó, que somos totalmente conocidos en el mundo, tanto como la península Mitre, como el farro del fin del mundo. En este lugar estuvo Facundo Cabral, Facundo Cabral vivió aquí, Facundo Cabral, mensajero de la paz mundial. Tenemos grandes personas y grandes personajes, los cuales hay que aprovecharlos hoy en vida, caballero. Totalmente. Alexis, contame un poco del nene, el nene Adolfo y Rizaga. Sí, totalmente. Bueno, el nene en este momento vive en la zona de San Sebastián. Él, como yo te manifestaba, en 1904 pone la primera pulpería en San Sebastián, en la frontera internacional, pasó a Sebastián y aprovecho a saludar a la gente del batallón y a gendarmería, que siempre nos han abrazado. La vez pasada con mi familia hicimos la donación de una bandera para Hito 1, donde vos te parás en la punta de Hito 1, ves de un lado las plataformas y enfrente ves Río Gallegos. Y bueno, y después pasamos a saludar al señor Rizaga, y el señor Rizaga vive de 1964 su padre ahí, y nos cuenta la historia de la pulpería, cuando venían los juzgadores de oro, con los gauchos a la noche, y tomaban un par de vinitos de más. Entonces ese oro que ellos tenían y habían juntado lo escondían, lo ponían dentro de una botella e iban afuera, hacían un pozo, iban y lo escondían, y después al otro día a veces se olvidaban. Así que por la zona de San Sebastián, donde está la pulpería de el señor Rizaga, hay oro perdido, señor. Qué lindas historias. Alexis, bueno, vos te dedicás al tema de los carteles, además de esta tarea solidaria, con pioneros y pioneras, con veteranos y veteranas de Guerra de Malvinas, también haces cartelería en general. ¿Cómo lo recibe la gente de Río Grande? ¿Cómo te está yendo? No, realmente nosotros nos va muy bien, realmente estamos muy, tenemos mucha clientela, ya siempre nos llaman las mismas personas, o nos ven en internet y nos siguen, y nos llaman, y nos escriben, y bueno, nos mandan unas imágenes y nosotros lo hacemos en lo que es la parte de chapería, puede ser enlozado, o también la mandamos al horno para que se pueda poner afuera también, tenemos dos clases de chapas totalmente diferentes. Nosotros, pero bueno, ahora esperando nada más que esto calme un poco el tema de COVID, que ya prácticamente está, y ya nos vamos a trabajar a Ushuaia, la idea nuestra siempre es estar en Ushuaia para invitar al turismo internacional a que venga a nuestra localidad, que en este caso es Río Grande, que tiene muchas cosas que ofrecer, como por ejemplo la Misión Salesiana, en 1893, donde Monseñor Famiano tiene un sueño y manda a los salesianos a cuidar a los yermans, ¿sí? Donde tenemos el Puente Colgante, en 1917, José Menéndez pone el Puente Colgante, que está en un lugar en lo cual hay fósiles más de 10.000 años de antigüedad, o es el Puente Colgante y es un patrimonio histórico, como el patrimonio histórico que tenemos dedicado. Son lugares que hay que cuidar, vuelvo a insistir, la cultura es la fuente de todo y a través de la historia nosotros vamos a inculcar en una chapa que nuestros jóvenes, nuestros abuelos, nuestros trabajadores, ¿sí? Con algo tan simple se den cuenta lo valioso que es la tierra del fuego. Ahí, Alexis, estamos viendo el páramo. Contanos, ¿qué es el páramo? Bien, el Punta Páramo era un lugar donde el señor Julio Popper, ¿sí? Es un lugar, se podría decir que es una bahía en la cual es alargada, hay una playa de arena, y en la noche cuando sube la marea, se corta esta pequeña isla de tierra y solamente queda como un inflote. Bueno, en esta zona el señor Julio Popper llegó a sacar 5.000 kilos de oro, en los cuales cuando él viaja a Buenos Aires a dar una de sus conferencias, a él lo envenenan, ¿sí? Y se perdieron estos 5.000 kilos de oro que no sabemos dónde están. Así que, bueno, invito al turismo internacional a Punta Páramo, ahí estamos viendo una fotografía del señor Torres y la señora María, una pareja chilena que hace 40 años que vive en esa zona, y esta casita que vos estás viendo amarilla, en las noches sube la marea y se corta y queda como un inflote, y queda tan solo la casita y el faro donde, bueno, hoy se encuentra Punta Páramo. Le contamos a la gente que nos está escuchando por radio que es una casita alargada, hecha de chapa, ¿no? Pintada con amarillo en la parte delantera, tiene una pequeña ventana y una puerta, allí está el matrimonio y tiene al costado un pequeño galpón también abierto, por supuesto, por supuesto, se observan lo que son las chimeneas, de donde sale el humo seguramente de la cocina alenia, de las salamandras. Es muy difícil llevar elementos a esta zona. Claro. Calcular que solamente la única forma de ir a una camioneta 4x4, o en un cuadril, pero tenés que esperar que baje la marea, y tenés que tener cuidado no quedarte del otro lado, porque el frío es muy intenso. De hecho, en el año 95 ellos sufrieron un temporal donde no podían cruzar para este lado y aproximadamente murieron 300 ovejas, y realmente el 95 fue difícil, pero ellos estuvieron ahí. El Páramo, no hay absolutamente nada alrededor, solo esta casita de chapas, el matrimonio, y ese color amarillo que se ve desde lejos. Alexis, queríamos empezar esta mañana de charlas con vos, porque uno encuentra la pasión, el amor por su lugar, por la historia del lugar, por el reconocimiento, y además de esta pasión, también el tema de los carteles, que es una belleza, una verdadera obra de arte. Muchísimas gracias. Yo quiero agradecerle y mandarle saludos a todos los vecinos, a la audiencia. Y bueno, eso es un trabajo que a nosotros familiarmente nos cuesta muchísimo. Hacemos mucho esfuerzo. Realmente estamos muy contentos porque la aceptación de la gente, yo lo acepto y lo quiero, y lo que más me gusta es ir a Ushuaia y no has pasado de traer el turismo internacional a este lugar. Alguna vez lo pensó Néstor Campos, que fue gobernador del territorio de Ushuaia, o sea, de la Tierra del Fuego, durante tres veces electo, y él soñó con hacer una zona turística de Ushuaia. Y bueno, yo creo que Río Grande también tiene que apuntar a eso, porque creo que es el futuro. Yo me ha pasado de venir a buscar más chapas para llevar a Ushuaia, y he traído turistas, en lo cual uno ayuda a otros compañeros o a otros vecinos para que también su emprendimiento surja. Esta es la idea sobre todo. Que todos, el sol sale para todos, caballeros, y si me lo permitís decir, le quiero mandar un fuerte abrazo al señor Rubén Tira, el cual me va a llevar a Península Mite, si Dios quiere. Está en los 6, escuchámonos. Uy, Miguel, bueno, le mando un abrazo, estoy muy emocionado, yo lo admiro muchísimo. Y bueno, gracias a Dios, él me va a llevar y vamos a hacer entrega de una chapa al señor Pati Vargas y al señor Paisa, Luis Andrade. Y para mí es algo complicado, porque yo no soy una persona que físicamente camine mucho, pero lo voy a hacer, lo voy a hacer por mi familia, y lo voy a hacer por estos pioneros que tiene la Tierra del Juego. Así es. Bueno, y también para Diego Promencio, que fue uno de los contactos que también tuvimos y que es el que te ha llevado nuestro programa allí a Río Grande. Totalmente. Yo, sinceramente, haberlo conocido a Diego, haber conocido a Miguel, gente con mucha fuerza, con emprendimiento, con la mente abierta, realmente me abre las puertas. Yo no puedo creer lo que me está pasando en este momento. He conocido gente de todas partes del mundo. Y bueno, imagínense cómo me encuentro yo, que tan solo yo soy un bicho de ciudad, de una pequeña localidad de Río Grande, pero como digo, con muchísima, con muchísima historia, y hay que sacarlo a la luz para que el turismo internacional venga a nuestra localidad. Muchísimas gracias, Alexis Ramírez, allí en el Río Grande, Tierra del Fuego. Un abrazo grande. Saludos también para tu esposa. Felicitaciones por todo este trabajo. Si me permite, por último, fuerza, señor Juan de Gratis. Que Dios te bendiga, Juan. Así es. Está pasando por un momento muy difícil de salud y es un hombre que marcó toda una historia. Fue el primero que llegó en moto desde Ushuaia a Alaska, ¿verdad? Así es, caballero, en 1960. Gracias, Alexis. Un abrazo grande.